de las noticias que le estaremos ampliando. Sismo de magnitud 2.7 que se ha registrado en el municipio de El Carmen, La Unión, a 14 kilómetros al suroeste, precisamente de este departamento con una profundidad de 10 kilómetros. Por si usted, que vive sobre todo en la zona oriental del territorio, lo percibió a eso de las 3.47 y se despertó, sepa que ya tenemos el dato final que proporciona el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, un movimiento que no registra mayores daños para que usted lo pueda tomar en consideración. Estamos muy pendientes de las noticias, de lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Gracias desde ya por la preferencia. Buenos días. Buenos días, Célida, Carlos, amigos televidentes. Me gusta que nos acompañen. Muchísimas gracias por estar al pendiente de nuestra señal en punto de las 5.30. Les invitamos a que se mantengan atentos a estas tres horas de información. Hay periodistas desplegados en diferentes puntos de El Salvador para poder informarnos y comenzar bien la semana. Y estamos al pendiente y dando seguimiento a situaciones tan importantes que han sucedido en el ámbito internacional como la situación de Venezuela, lo que podríamos esperar para este lunes, y también los Oscars, que muchas personas estuvieron ahí muy pendientes de los premios de la Academia, a favor y en contra de lo que sucedió. Pero más adelante les contamos todo. Buen día, Carlos. Buenos días, Célida. Buenos días, Lorena. Buenos días, El Salvador. Hora de levantarse, 5 de la mañana, 32 minutos. Le tengo una muy buena noticia. A usted que le gusta el fútbol. Esta semana se vienen tres duelos importantísimos, dos clásicos españoles, el miércoles 1 a las 2 de la tarde, Copa del Rey, el sábado otro a la 1.45, por la Liga Real Madrid-Barcelona en dos ocasiones. Y el miércoles, desde el BBVA, en el gigante de hierro Monterrey, los salvos de la alianza se miden a Monterrey. Bien, también vamos a hablar del clima, compañeras, y de las condiciones porque lluvia en algunos lugares del país, sobre todo la madrugada del sábado al domingo cayó muchísimo. Vamos a hablar de la lluvia acumulada, de la susceptibilidad de algunos lugares a deslizamientos y cuáles son las condiciones que nos puede esperar para esta semana y sobre todo este día lunes, si habrá o no también, pues, precipitaciones, están las condiciones dadas para que eso suceda. Y calor también al mismo tiempo, ¿verdad? Bastante. Como cosa extraña, pero bueno, vamos a estar muy pendientes de las condiciones climáticas. Estos son nuestros titulares para esta emisión. Les comentamos que autoridades de la Policía Nacional Civil confirmaron la reducción del hacinamiento en Bartolinas luego de trasladar a más de 3.000 reos a centros penitenciarios. El Cardenal de la República, Gregorio Rosa Chávez, pidió un llamado e hizo un llamado a unir esfuerzos por el bien de la población e evitar las confrontaciones políticas. También le contamos que la Cruz Roja salvadoreña realizó su tradicional prueba del paso del hombre. Más de 200 voluntarios demostraron sus habilidades en las aguas del Puerto de la Libertad. Bien, vamos a iniciar informando sobre el ámbito nacional, Manuel. Así es, les comentamos que la Policía Nacional Civil ha logrado reducir el hacinamiento de muchas Bartolinas a nivel nacional con el traslado de más de 3.000 privados de libertad a centros penitenciarios. El periodista Luis López tiene detalles de esto que ha estado ocurriendo. Bartolinas de las delegaciones policiales a nivel nacional han reducido en un 60% el hacinamiento al ser reubicados 3.329 privados de libertad a diferentes centros penitenciarios del país. Así lo aseguran autoridades de la Policía Nacional Civil, tras hacer un balance de estos traslados a la fecha. Que estaba asignado a estos, a estas Bartolinas, hoy tenemos mayor capacidad operativa para que estos compañeros pues obviamente den seguridad a nuestra población, ¿verdad? Así que de igual forma también logramos eso que era pues para nosotros muy grave lo que es el hacinamiento y que de una manera u otra esos espacios que se tenían van a ser utilizados para otras áreas. Amparados a un decreto transitorio, aprobado en diciembre del año pasado por la Asamblea Legislativa, hasta finales del 2019, la policía espera continuar con los traslados. Con este cumplimiento estamos dando un aporte. Decirles también que esto es dinámico, no se detiene porque el decreto tiene un año de vigencia, o sea que estaríamos finalizando en diciembre de este 2019 y todavía hay mecanismos con los cuales se siguen moviendo todavía privados de libertad. Antes de los traslados, en las Bartolinas policiales habían más de 5.500 privados de libertad, exponiéndose a riesgos y amenazas a la seguridad. La mayoría de estos pertenecen a estructuras delictivas de Maras. Con imágenes de Everábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Bueno, y también le queremos comentar que en hechos de violencia, el cadáver de un hombre fue encontrado en el parque central del municipio de Moncagua, en San Miguel. Según las autoridades, el cuerpo cuya identidad se desconoce tenía lesiones de arma cortopunzante. En la escena del crimen también había sangre y un cuchillo con el que se presume se habría cometido el asesinato. También compartimos, entre otros hechos, ante la eventual aprobación de una nueva ley de reconciliación nacional que discuten diputados, una comisión de la Asamblea Legislativa tras una resolución de la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la aprobada en 1992, dirigentes de una asociación de veteranos de la Fuerza Armada creen que es necesario investigar los casos ocurridos en el marco del conflicto armado, pero de manera equitativa. Yo no le tengo miedo a una nueva ley. Para mí el que la debe es que la pague. No importa quién sea y que haya equidad. Es que aquí no tiene que haber nada oculto. Aquí tiene que haber todo, que salga a la luz, porque la transparencia va a llegar a ser grande a este país. Lo que pasa es que los de arriba se protegen entre ellos y abajo no hay protección. Y lo que necesitamos es que no se den ningún tipo de protección. Lo que necesitamos es que se dé la justicia. Bien, y a propósito de las organizaciones de veteranos de la Fuerza Armada, denuncian la presunta malversación de fondos que se hizo al trasladar presupuesto asignado para becas y la construcción de un hospital hacia el pago de pensiones y otros proyectos no contemplados en el presupuesto del fondo para veteranos y excombatientes de la guerrilla. Además, señalan que autoridades, gobernación y la junta administradora del fondo han incorporado a beneficiarios que no cumplen los requisitos como excombatientes del FMLN. Estamos recogiendo la documentación para demostrarle al Fiscal General de la República que tenemos pruebas necesarias para procesar a estas personas. Porque el desvío de fondos de una de las pensiones del hospital que se iba a hacer a otros aspectos de la que contempla la ley es un delito. Yo conozco personas que no tuvieron parte, nada que ver en el conflicto, están inscritos y hasta tienen carnet de veteranos. Entonces, eso no es posible. Cuando en la guerra del FMLN se lo eran 5 mil y ahora se sube a 34 mil, por esas razones que le estoy diciendo es que han metido a la población que no tuvo que ver nada con el conflicto armado. Vamos a comenzar a establecer contacto con los equipos de noticiero hechos en esta mañana de lunes, lunes ya 25 de febrero de 2019. Vamos con Ileana Leyva. Ileana, buenos días. Buenos días, compañeros. Un verdadero gusto poder saludarlos. Feliz inicio de semana también para nuestros amigos televidentes. Contarles que vamos a hablar sobre los accidentes que han ocurrido en las últimas horas y es que las autoridades reportan al menos 63 solo en las últimas 24 horas. Entre estos se destaca un accidente de una patrulla de la Policía Nacional Civil. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esa patrulla había recibido una emergencia en Apopa, donde ellos iban a trasladar a una persona en estado de embarazo y cuando ellos se dirigían hacia la zona de San Salvador para poder llevar a esa persona, fueron impactados por otro vehículo específicamente en la calle al Volcán y el Boulevard Constitución. Según la información de la Policía Nacional Civil, la persona del vehículo particular no se percató que esta patrulla iba con sirena abierta y es ahí donde los impacta debido a que también irrespetó la luz roja del semáforo. Este hecho dejó tres agentes de la Policía Nacional Civil lesionados y también ellos destacan que en este caso la persona embarazada no resultó con ninguna golpe ni lesión de gravedad y que para ella únicamente fue más el susto. Pero escuchemos más detalles por parte de una oficial de servicio de la Policía Nacional Civil. Cuando el semáforo se puso en rojo, un carro particular se los pasó llevando a pesar de que ellos traían sirena abierta y las luces encendidas. Pero igual el conductor del otro vehículo no respetó la luz y pues ocasionó el vuelco del patrulla, ocasionando lesiones en tres compañeros. Pues la recomendación es que respeten las sirenas si vienen con sirena abierta es porque vienen por una emergencia o van a haber una emergencia porque siempre los patrullos pues se encienden las sirenas porque se va a haber una emergencia o trae uno a alguna persona lesionada o algún enfermo. El responsable de este percance vial fue identificado como Carlos Espinosa de 38 años y las autoridades pues reiteraban el llamado a tener prudencia en las carreteras y sobre todo cuando las unidades ya sea de la Policía Nacional Civil o de los cuerpos de socorro se trasladen con sirena abierta dejarles el paso libre ya que es muy importante que ellos puedan trasladarse sin ningún inconveniente para poder llegar a tiempo y salvar así la vida de estas personas. En este caso afortunadamente era una persona embarazada que resultó sin ninguna lesión de gravedad. Las autoridades también destacan que ha sido una gran cantidad de accidentes que se ha registrado solo en las últimas horas yo les mencionaba han sido 64 y de estos también ellos contabilizan 37 lesionados y 4 personas fallecidas. Así que ha sido una racha de accidentes la que se ha registrado y el llamado nuevamente a tener precaución. Compañeros, esto ha sido parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Gracias Ileana y tenemos parte de la situación que ocurre en las carreteras. Esta mañana hay una carga vehicular considerable en todas las vías principales. Le invitamos a usted a que maneje con precaución porque definitivamente los accidentes de tránsito continúan entre las principales emergencias que se atienden por parte de organismos de socorro y también por parte de centros hospitalarios, en los equipos médicos. Siempre les toca trabajar con personas que sufren accidentes de tránsito. Así es, pero bueno, gracias Ileana por compartirnos esa información y también estamos enlazados con Enrique López que nos tiene su primer reporte de esta mañana. Buenos días, Enrique. Así es compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto saludarles en este día lunes, iniciando la última semana del mes de febrero. Sabemos que según las estadísticas que nos proporcionan las autoridades, durante los fines de semana se incrementan el número de los accidentes de tránsito y también de los conductores peligrosos que son detenidos. Entonces, específicamente sobre esto estamos hablando en esta mañana y son dos accidentes de tránsito los que sucedieron o los que se registraron específicamente en el municipio de Sollapango. Vamos a iniciar con uno que se registró en el centro de este municipio, específicamente entre la segunda calle Oriente y la cuarta avenida Sur. Al parecer, según lo que nos han dicho las autoridades, el conductor responsable de este percance vial no respetó la señal de El Alto y esto terminó colisionando con otro conductor que se conducía desde la calle Agua Caliente hasta el centro de Sollapango y uno de estos automóviles volcó, pero a pesar de esto solo se reportaron daños materiales. Ambos conductores presentaban ciertas lesiones, pero no eran de gravedad. Fueron atendidos por cuerpos de socorro en ese lugar. Escuchamos un poco más de esta información con la voz de dos elementos de comandos de salvamento. El vehículo acá que se ha dado vuelta venía del lado de aquí de carretera de Agua Caliente, perdón, de este lado de Unicentro pongamos, y colisionó con un vehículo que venía del lado de Agua Caliente, por lo cual el de allá trae derecho, entonces él no lo respetó, o sea, no sabíamos bien y impactaron y dio vuelta. ¿La vieron eso, no? Era una muchacha que solo tenía un golpe en la cabeza, pero de ahí solo esa persona fue la que salió lesionada. Aparentemente ambos conductores involucrados conciliaron en el hogar y no fue necesaria la intervención de las autoridades, pero llama bastante la atención que a unos escasos kilómetros del centro de Sollapango, específicamente en el kilómetro cuatro y medio de la carretera de Oro. Muy cerca de un cementerio privado se registró otro accidente de tránsito donde el conductor de un automóvil tipo sedán colisionó en la parte trasera de otro automóvil. El presunto responsable cedió a la fuga, es lo que nos han dicho las autoridades, pero la víctima de este percance vial a raíz del fuerte impacto terminó en un sector, es un recolector de agua lluvia que está ubicado en medio de esta arteria. Según se nos ha dicho, tiene una profundidad de dos metros y medio de profundidad, pero afortunadamente esta persona salió ilesa de este percance vial luego de la colisión y luego de que el automóvil terminara justo en este recolector de agua que es de una profundidad bastante considerable. Afortunadamente, pues esta persona está viva para contarlo. Así es que hay que tener bastante precaución. Recordemos que es algo que hemos hablado en muchas ocasiones, siempre cuando nos referimos a este tema de los accidentes de tránsito y estos que se registran en la carretera de Oro. En este sector es poca la luz que hay y si se viene de Sollapango hacia San Salvador, es una pendiente donde muchos conductores aprovechan para aumentar la velocidad y sin duda este elemento pudo haber estado involucrado en este accidente de tránsito donde afortunadamente esta persona no ha resultado con lesiones de gravedad, pero sí fue atendido por cuerpos de socorro, mientras que el responsable de este percance se dio a la fuga. Vamos a esperar a que las autoridades puedan establecer esta investigación y dar con su paradero. Estos son los dos accidentes de tránsito, compañeros, que se registraron en el municipio de Sollapango en las últimas horas. Esto que le ha dado cobertura a nuestro compañero José Delgado. Bueno, gracias, Enrique López. Ahí tenemos parte de las situaciones que han ocurrido en las últimas horas y que tienen que ver con los percances en carretera, las situaciones de las que venimos hablando casi todos los días, los accidentes que continúan dando la nota, Enrique. Así es, los accidentes de tránsito es el pan de cada día, siempre, la mayoría de los días que nosotros iniciamos nuestra emisión de Hechos AM, siempre vamos, o empezamos hablando con esos percances viales. De hecho, lo mencionábamos siempre que las autoridades dan estas estadísticas para llamar la atención de los conductores, que puedan respetar las señales de tránsito, el reglamento de tránsito, y de esta manera mantener un poco el control y disminuir las estadísticas. Así es que nosotros, como medio de comunicación, también hacemos el llamado a los conductores para que puedan atender y que en imágenes se vea reflejado el resultado de estos percances viales. Esta vez, afortunadamente, solo resultaron con daños leves estos conductores. En ocasiones diferentes, el salto es fatal. Así es que el llamado está para cada uno de ellos a que pueda acatar estas recomendaciones. Así es, gracias, Enrique, por tu reporte. Vamos a volver contigo en el transcurso de la emisión. Que tengan buen día. Compartimos también con ustedes más información. Muchas gracias a nuestro compañero Enrique López. Ahora les comentamos que el Cardenal de la Iglesia Católica se pronunció por la constante confrontación política que se vive en el país y la falta de acuerdos entre distintos sectores. Los constantes enfrentamientos que mantienen sectores políticos no ayudan nada al país, dice el Cardenal de la Iglesia Católica, Gregorio Rosa Chávez. La discusión más reciente fue por los 32 millones de dólares que tiene la Asamblea Legislativa para la construcción de un nuevo edificio. Por tanto, hizo un llamado a unir esfuerzos por el bien de la población. Un país destrozado, con gravísimos problemas, que necesita de todos. Claro, hay que crear un clima de respeto, de diaruga y de concertación, que no lo tenemos en este momento, un clima más bien de confrontación y de legitimar al adversario. El Salvador se encuentra en un periodo de transición. El 1 de junio, Nayib Bukele asume la presidencia de la República, mientras que Arena y FMLN pasarán a ser oposición. El nuevo mandatario necesitará respaldo en la Asamblea Legislativa, debido a la poca representatividad que tienen los partidos que lo llevaron a la presidencia. El país necesita que los que son autoridades lo hagan con mucha responsabilidad. Pero espero que se va a ir creando ese clima poco a poco. Supone entonces que uno no provoque al otro, ¿no? Y tampoco uno se deje provocar, porque estas cosas, las dos cosas pueden suceder, que o provoca uno o uno también se deja provocar. Para la iglesia hay temas urgentes, como la seguridad, que poco se trató durante la reciente campaña electoral. Agradecer a la violencia, que fue muy poco tratado en la campaña electoral, porque parece un problema como imposible de resolver. De hecho, si vemos los programas, no se trató ese tema con seriedad. Se pasó por encimita de él porque parece imposible de resolver. Estar en discusiones políticas estériles los próximos cinco años no harán bien al país, sostiene la iglesia. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. También le informamos sobre hechos que van a ocurrir este día, este lunes, y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores llevará a cabo la reinauguración de su oficina de atención ubicada en el centro de gobierno. Esto en San Salvador, en las instalaciones, se ha realizado, además, la ampliación de la ventanilla de atención a población migrante retornada, la cual ofrece alternativas para su reinserción por medio de oportunidades de trabajo, becas de estudio, superiores, líneas de crédito, bachillerato virtual o presencial, nivelación académica, certificación de habilidades y capacitaciones para emprendimientos. Vamos a continuar con las noticias en este día lunes. Un accidente de tránsito se registró, esta vez, en el Boulevard Venezuela, a la altura del barrio La Vega, en San Salvador. El choque fue entre dos vehículos particulares. Uno de los conductores quedó atrapado al interior de una camioneta, por lo que cuerpos de socorro intervinieron para llevarlo a un centro hospitalario. La excesiva velocidad y la imprudencia al volante de ambos conductores serían, según las autoridades, la causa de este hecho. Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales. Y otro accidente de tránsito se registró sobre el kilómetro 13 y medio de la carretera de Oro, en el sentido de San Salvador hacia Soyapango. Según testigos, el conductor, identificado como Óscar García, aparentemente se durmió al volante, perdiendo el control del automóvil, colisionando contra un árbol. Elementos del sistema de emergencias médicas de Fosalud atendieron a la víctima, quien resultó con misiones en su rostro y fue llevado a un centro asistencial. Yo venía dos cuadras atrás, me abrí a la derecha para auxiliar. Como dicen que la persona venía del carrero, como que va para San Martín, y de repente solo se dio el golpe. Al parecer, el muchacho se durmió en el camino. Y fue que ocurrió el accidente. Pues tenía golpes en el cuello, en la cabeza y el cuerpo también. Cambiamos de tema y ahora les comentamos que en el municipio de San Marcos, miles de personas resultaron beneficiadas con la reparación de importantes calles. Un plan de reparación de calles vecinales y la construcción de drenaje de aguas lluvias ejecuta la alcaldía de San Marcos. En esta ocasión, beneficiando a más de 100 familias en el barrio San José. La inauguración de la calle también fue aprovechada para llevar una tarde alegre a los niños. Donde mejoramos casi 73 metros lineales de calle por 5.6 metros de ancho, donde se construyeron también los drenajes de aguas lluvias respectivos para que las escorrentías evacúen las aguas adecuadamente. Otro proyecto que se inauguró este fin de semana fue en la colonia San Martín. En dicho lugar se beneficiaron a 500 familias. La inversión total de los dos proyectos asciende a más de 9 mil dólares. Los habitantes hablaron de los beneficios de las calles en buen estado. Muchos habitantes que vemos acá nos va a ayudar a... Primeramente para los que caminamos por acá, ¿verdad? Y a los dueños de carros y así a todos, todos los vecinos de la comodidad. Ahora tenemos la bendición de tener una calle amplia, bonita, segura, haciada, ordenada. Y agradeciendo cada uno de los vecinos, pues todos nos hemos visto beneficiados hasta este momento. La alcaldía de San Marcos también ejecuta más proyectos en otras comunidades. Calle de la colonia Tepeyac y también estamos construyendo el proyecto de alcantarillado sanitario en la colonia Santa Leonor Avenida África, donde estamos poniendo el sistema de agua potable y el sistema de alcantarillado sanitario. Estas obras ascienden aproximadamente a 122 mil dólares ambas comunidades. Todo es parte del plan de inversión participativo que ejecuta la alcaldía de San Marcos 2016-2020. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, y en donde continúan los trabajos de mantenimiento también es en el occidente del país. Nuestro aliado punto noticias con el reporte. El Fondo de Conservación Vial ha intensificado el trabajo de bacheo en varias carreteras, con el propósito de mejorar las principales vías para el beneficio de los automovilistas. Es por eso que se encuentran trabajando en un tramo de la antigua carretera panamericana en Chalchoapa. Pues aproximadamente hemos abarcado como unos 500, 600 metros de calzada, aproximadamente unos entre 500 y 600 metros más o menos. No les sé dar el dato exacto ahorita de cuántos baches tenemos, pero son más o menos unos 15, 16 que hemos atendido apartando el daño. Bueno, este es el eje vial número 8, creo, si no me equivoco. Eje vial número 8. El nombre, esa es la carretera panamericana, ¿verdad? Pero ese es el eje vial número 8 para nosotros. Pues que si se puede tomar rutas alternas, pues sería lo ideal para que no se vean, no sé, con el inconveniente de tener que esperar a que nosotros liberemos el tráfico, porque se da el inconveniente que por los trabajos que se realizan con el equipo, con la maquinaria, pues se tiene que interrumpir el tráfico completamente, ¿verdad? Pero son momentos entre que 5 o 10 minutos es lo más que podemos tardar en esas cuestiones, ¿verdad? Tenemos marcado, quiero ver, tenemos 130 metros cuadrados de área que vamos a resanar. Estas actividades incluyen el retiro de la antigua capa de asfalto, nivelación y compactación de la base, todo esto para eliminar los baches que puedan ser causantes de algún accidente. Pues me siento bien porque hay bastantes baches y uno que anda en motocicleta, pues tiene problemas, ¿verdad? Al caerse las piedras, me siento bien bendecido, aquí creo que todos los vecinos y nosotros que pasamos por esa calle porque la están arreglando y se está poniendo muy bonita. Sí, la llanta, la amortiguación nos va a ayudar más porque cuando hay demasiados baches nos arruina nuestros vehículos, o sea, tanto un automóvil como una motocicleta. Sí, me siento bien que estén los señores del MOC trabajando y que pues que sigan así, que Dios los bendiga, que le ayuden al pueblo, que lo necesitamos. Para los conductores, estas acciones son muy importantes, ya que aparte de prevenir tragedias, ayuda al mantenimiento de las llantas y amortiguadores en sus vehículos y motocicletas. No solo para los automovilistas, sino que para todas las personas es bueno, ¿verdad? Porque hay gente que también que viaja en buses y se ven muchos accidentes a causa de lo mal de la calle, porque hay hoyos y a ver gente por evadir un hoyo, hay accidentes, muchos accidentes han habido y para nosotros pues es bueno, nos alegra que las estén arreglando. Este tipo de trabajo se estará realizando constantemente, así que no olvide tomar las precauciones necesarias. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Tatiana Corrado para Punto Noticias de Wow, El Salvador. Bien, le tenemos parte de la información que se origina en diferentes puntos del territorio nacional. A esta hora establecemos también contacto con nuestra compañera, la periodista Iliana Leyva, que tiene más información para compartir con nosotros. Iliana, te escuchamos. Buenos días, compañeros, un gusto saludarlos nuevamente. Nos hemos trasladado hasta la intersección de la 25 Avenida Sur y la Alameda Roosevelt para mostrarles cómo se encuentra el tráfico vehicular en este punto. Vemos que ya se está generando un poco de carga vehicular. Recordemos que muchos de estos vienen desde la zona de La Escalón, zona de El Salvador del Mundo, y se están dirigiendo hacia el centro de San Salvador. También vamos a mostrarles cómo se encuentra la 25 Avenida Norte. Recordemos que estos muchos vienen de la zona de la Universidad de El Salvador, y vemos que ahí también ya hay carga vehicular. La mayoría de estos se dirigen hacia la zona de San Jacinto, otros en la colonia Montserrat, La Vista Hermosa, y vemos que ahí es bastante larga fila de vehículos la que se ha registrado a esta hora. En el carril contrario vemos que es más fluido para los que vienen desde la zona sur. Estas sí están fluyendo sin ningún inconveniente. Recordemos que esta intersección es muy utilizada por los peatones, y hay que tener precaución. Miren ustedes cómo acaba de cruzar y la persona se iba pasando la calle. Así que hay que tener mucha prudencia en este cruce, porque recordemos que acá no hay una pasarela para los peatones, y es muy común que ellos estén cruzando acá frecuentemente, sobre todo porque hay muchos establecimientos, está el hospital, y pues hay que tener precaución en este sentido. Así que esta es parte, compañeros, del panorama del tráfico vehicular que se está registrando a esta hora. Muchas gracias, Ileana, por compartir con nosotros las imágenes y este reporte de tráfico vehicular en una de las zonas, bueno, ya acercándose a la zona de centros hospitalarios, y donde tiende a no respetarse esta normativa que indica que no hay que apitar, porque obviamente hay personas enfermas o personas en recuperación al interior de los hospitales, y esto dificulta este proceso de recuperación de los pacientes. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes. Entonces, ya veíamos ahí una gran cantidad de vehículos, como suele ocurrir a esta hora, cuando ya son las 6 con 12 minutos. Ileana, nos estaremos enlazando más adelante contigo. Claro que sí, buen día. Buen día para ti también. Bueno, ahí quedaba en evidencia justo lo que mencionábamos, ¿verdad? Definitivamente que es una situación todavía, digamos, complicada el respetar el silencio, sobre todo en las zonas hospitalarias, y más cuando tienes un centro asistencial tan grande en medio de una cantidad de vías que son principales. Sí, bueno, Ileana también estaba mencionando el llamado de atención para los peatones, para que tengan también mucha prudencia y que también se eviten accidentes de tránsito, que ese es un llamado constante que nosotros también debemos hacer, porque es muy lamentable estar informando sobre estas cifras de los accidentes. Ahí está la recomendación. Bueno, al inicio del programa hicimos el comentario que había registrado bastantes precipitaciones y que se podía perfilar para el inicio de esta semana también. Bueno, Carlos Sartega ya está listo para poder compartirnos esta información. Bueno, y también queremos contarle que Cruz Roja Salvadorena llevó a cabo la edición número 55 de su tradicional Paso del Hombre. Ernesto Cornejo nos cuenta todos los detalles en la siguiente nota. Las imponentes aguas del Puerto de la Libertad fueron el escenario para medir la capacidad y resistencia de los más de 200 voluntarios de Cruz Roja Salvadorena, que participaron en el tradicional Paso del Hombre. La meta era llegar hasta la playa El Mahagual. Divididos por grupo, cada uno ingresaba al mar con esperanza de terminar la prueba hasta el final. Las horas transcurrían y por fin los primeros hacían su aparición. El cansancio era evidente, pero la satisfacción grande, pues ellos podrán prestar el servicio en las diferentes playas, balnearios, ríos y lagos del país para este próximo periodo vacacional. Gracias a Dios, este año he estado a favor. La corriente de San Blas es sube a favor, no nos perjudicó absolutamente nada. Llegamos a traer la contraseña, que son los 7 kilómetros, y de ahí desplacernos hacia acá. No tuvimos ninguna dificultad, estuvo a favor, o sea, estuvo rápido. Cada día, pues, hay más entusiasmo. He visto que hay mayor número de personas que se han hecho presentes, y recordándoles de que la garantía del buen trabajo de los guardavidas es la seguridad de los veraneantes durante la próxima temporada de Semana Santa. La actividad también sirvió para premiar la labor de Manfredo Calles, quien desde sus 13 años de edad ha pertenecido al voluntariado de Cruz Roja, y en más de 30 veces ha participado en esta prueba. La vocación de ayudar a las demás personas, y aquí estamos todavía, ya 40 años de trayectoria de estar aquí colaborando siempre con Cruz Roja Salvadoreña. La mayor satisfacción es, una vez en una piscina, una niña de entre 8 o 10 años, estaba prácticamente ahogada, la sacamos, estuvimos luchando para volverla a la vida, gracias a Dios, lo logramos, y quizás eso sí lo llevo aquí en el corazón, no se me olvida. De igual manera, a los asistentes se les demostró en un simulacro la capacidad que tiene, ante una posible emergencia que se pueda registrar en alta mar. La actividad también contó con la colaboración de la Fuerza Naval y la Policía Nacional Civil. Con imágenes de Erika Alfaro, ese es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornel. Bueno, enhorabuena para todas aquellas personas que desarrollaron con éxito esta prueba, y ya se encuentran preparados para dar asistencia a todos los salvadoreños en esta temporada de verano, que por cierto se está acercando, compañeros. Así es. Bueno, y la temporada justamente de verano, como dice Lorena, se acerca y con ella las vacaciones de Semana Santa. ¿Cuánto faltan las vacaciones de Semana Santa? Abril, ¿verdad? Creo que el sábado 21, el sábado de Gloria. Por ese motivo, la alcaldía de Lopango realizó una jornada de limpieza y reciclaje en la vía principal hacia el malecón del Turicentro de Apulo para procurar la salubridad de la zona. Más de 300 empleados municipales, junto al alcalde de Lopango, Adán Perdomo, iniciaron el primer reto de reciclaje y limpieza en la calle principal que conecta desde el desvío de Apulo hasta el malecón de Lago de Lopango, con el objetivo de mantener limpia las calles y aceras que conducen a todos los turistas hasta el lago más grande del país. Hemos iniciado una actividad en donde queremos demostrarle a la población que juntos podemos rescatar tanto el medio ambiente como tratar la manera de poder tener limpio nuestro municipio de Lopango. Hay un grupo que va pintando los postes, se están decorando los postes y otros que estamos chapodando, otros podando y otros que están recogiendo toda la maleza. Mientras las cuadrillas avanzaban, los pobladores aplaudían esta iniciativa al ver los resultados. Conscientes de los malos hábitos, hacen el llamado a las comunidades del sector para mantener la salubridad y unirse a estas jornadas que embellecen al municipio. Un poco, pero tenemos que educarlos más en el aspecto de que tenemos que educarnos nosotros como personas primero y dar el ejemplo a los niños también para que mantengamos el municipio limpio. Yo he visto varias veces que los buses de los carros tiran la basura a las comunidades. Latas, botellas, plásticos y todo tipo de desechos fueron eliminados del camino. También los creaderos de zancudos como medida de prevención ante el incremento de los casos de zika y dengue provocados por este agente transmisor. Invitamos a la población que no nos bote la basura, que no nos saque la basura cuando el camión no pase, que los que vienen a visitar nuestro lago no boten la basura en el agua, en los ríos y principalmente en las calles que tenemos aquí. El próximo fin de semana la jornada de limpieza se enfocará en el lago de Ilopango. La comuna junto a Protección Civil eliminarán los residuos que en su mayoría son dejados por los turistas y contaminan el entorno que se ha vuelto uno de los principales atractivos de San Salvador durante las vacaciones de verano. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Bueno, y en efecto estamos ya a pocas semanas de las vacaciones de Semana Santa y los turistas empiezan a visitar algunas playas. Ernesto Cornejo nos tiene más detalles. Salvadoreños provenientes de diferentes partes del país y empiezan a visitar las diferentes playas del territorio nacional. Esto previo al periodo vacacional de Semana Santa. El Puerto de la Libertad no es la excepción. Ahí encontramos a Norma Castaneda quien acompañada de su familia buscó un momento de sano esparcimiento. Y qué mejor hacerlo que en ese lugar. Vacación antes que esté más lleno descongestionado el tráfico ya también. Sí, está bien bonito. Antes de la vacación es mejor porque están más limpias las playas. Quienes también ya se encuentran listos son los comerciantes de Mariscos. Que esté buena la semana y que, bueno, toda la Semana Santa y que le ofrecemos ricos cocteles de concha, de camarón, mixto, calamar, pescado, toda la variedad de cocteles y ceviches. Cuénteme, mire los precios. Los precios son de 3, de 4, de 2 y de 5. Hay opción del cliente. Para los amantes de los recuerdos también hay una gran variedad de artículos. Y sin faltar, por supuesto, las famosas minutas. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornete. Tenemos parte de los preparativos ya también para las vacaciones de Semana Santa que, como bien decía Carlos, ya falta poco para que este periodo llegue. Uno de los periodos más esperados en cada año. La primera vacación del año 2019 y no quiero afligirlos, pero después ya viene rapidito agosto. Ya saben lo que pasa después de agosto. Después de agosto ¿qué pasa, Charlie? Se va rápido. Se va rápido el año. Se va volando. Hay ya presencia de la invitada para esta mañana, Manuel. Así es. Vamos a comenzar la semana en el espacio de la entrevista hablando de temas de salud. Ha habido un repunte de casos de fiebre tifoidea. Hay también alertas por el tema de los casos de las enfermedades transmitidas por el Sancudo. Así es que le invitamos a usted a que se quede con nosotros porque precisamente vamos a conversar esta mañana de lunes 25 de febrero con la doctora Violeta Mengiva, ministra de salud. Qué oportuno que viene la doctora porque ayer circulaba en redes también. Hola, doctora, ¿cómo está? Había una, algo de, son unas manzanas que varias personas habían estado viendo. ¿Verdad? Y luego uno pregunta ¿será cierto o no? Fíjate que es importante consultarlo a las autoridades que ya nos lo van a aclarar. Pero hay que decir también que no es la primera vez que circula este tipo de información de manera irresponsable. Sí. ¿Verdad? porque sin datos certeros y obviamente genera preocupación. Imagínate si tú le compras manzanas a tus hijos para poner en la lonchera o las compras para ti la preocupación que te puede dar. La duda al menos, ¿verdad? Yo las compro desde hace dos, bueno, las compro siempre, ¿verdad? Y la semana pasada ni me enteré de esta situación. Así que bueno, es importante aclarar el dato aunque también hay que decir que son cadenas que suelen circular eventualmente. De acuerdo. Así es, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con el espacio de la entrevista de esta mañana. Gracias por continuar con nosotros. Vamos al espacio de la entrevista que tenemos para este día lunes, lunes ya 25 de febrero de 2019. Vamos a comenzar la semana hablando de temas de salud, temas que nos interesan a todos. Se encuentra con nosotros, como ya se los anunciábamos, la doctora Violeta Mangíbar, pero antes vamos a poner algunos hechos en contexto. El sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud señala que el dengue subió un 108 por ciento, el zika un 77 por ciento y las diarreas un 59 por ciento durante la semana del 4 al 10 de febrero con respecto a 2018. Una de las enfermedades que más ha incrementado en las últimas semanas es la fiebre tipoidea, de los cuales la mayoría se han focalizado en los departamentos de San Salvador y La Libertad. La jefa de la unidad de estadísticas de la dirección de vigilancia sanitaria del Ministerio de Salud, Natalia Carpio, confirmó que hasta el 9 de febrero se contabilizaban 152 casos de fiebre tipoidea. Se reporta un incremento de más de 52 por ciento en comparación con 2018. La fiebre tipoidea es una enfermedad producida por una bacteria salmonella que tiene como principales síntomas de la fiebre que puede llegar a los 39 o 40 grados, dolor de cabeza, diarrea, manchas rosadas en el vientre, úlceras en el paladar, náuseas y vómito. El principal mecanismo de contagio de esta enfermedad es a través de agua y de alimentos contaminados, teniendo como complicaciones graves una hemorragia o perforación intestinal. En temas de salud, recientemente se emitió una alerta mundial debido a que 11 países americanos están siendo afectados por el sarampión desde octubre del año pasado. En Guatemala se registró un caso. Al respecto, infectólogos del país emitían advertencias, pues El Salvador podría correr riesgo de que reaparezcan los casos de esa enfermedad. En temas que también tienen que ver con la salud, pero de manera directa con el trabajo que las autoridades realizan, es importante destacar que estamos a cuatro meses para el cambio de gobierno y desde hace unas semanas las instituciones han puesto a disposición los equipos de transición para la entrega de las entidades públicas. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con la ministra de Salud sobre este y otros temas de interés nacional. ¡Comenzamos! Así es, en este día lunes nos da gusto recibir aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, la doctora Violeta Menjíbar, ministra de Salud. Doctora, un gusto que nos acompañe. Muy buenos días, Manuel. Un gusto saludarlo a su prestigioso programa, a los televidentes, y un saludo a toda la población salvadoreña. Aquí estamos para discutir sobre temas interesantes, ¿verdad?, relativos a la salud pública de nuestro país. Doctora, estamos en un proceso, digamos, de transición entre la administración del profesor Salvador Sánchez Serén y la administración del presidente electo Nayib Bukele. El presidente electo hacía una serie de denuncias el fin de semana donde decía de que en diversas carteras de Estado se están cambiando plazas, se están haciendo contrataciones de última hora y se está, digamos, haciendo lo que él le consideraba una serie de contrataciones amañadas. Entonces, ¿cómo reaccionan ustedes desde el gobierno, doctora, considerando que usted maneja una de las carteras de Estado que tiene, digamos, una mayor cantidad de personal debido, pues, al tipo de servicio que prestan? ¿Cómo interpretan estas declaraciones que da el presidente electo considerando, digamos, que está haciendo alusión a todas las carteras de Estado? Bueno, antes de responderle específicamente a esa inquietud, que yo creo que hay que decir de que en tiempos de transición, porque el gobierno del Salvador, el del presidente Salvador Sánchez Serén, estábamos ya preparando la transición antes de las elecciones del 3 de febrero. O sea, hay una intención del presidente Salvador Sánchez Serén de hacer un proceso de transición con una, la información adecuada, la información suficiente para el nuevo gobierno, lo de explicar cómo quedan los proyectos, los que ya terminaron, los inconclusos, cómo están los principales proyectos del Ministerio de Salud, que si hay tiempo los podemos mencionar. Yo creo que hay que hablar cómo dejamos el de los 170 millones del nuevo Hospital Rosales y otro tipo de intervenciones. Por parte del gobierno, ya nosotros, en el Ministerio de Salud, por ejemplo, ya tenemos conformada desde hace ratos la comisión de transición y estamos esperando de que el nuevo gobierno nombre la suya para que después haya un intercambio, digamos, que debemos de decirle a la población que debe de ser una transición y un intercambio responsable, honesto, tranquilo, que le dé a la población salvadoreña la idea de que de la parte política, de todo el sistema político del Salvador somos decentes y que somos personas interesadas en que todo salga bien y que la continuidad en la transición, el gobierno saliente va a poner todo su empeño. Eso es lo primero, que ya está por nuestra parte esa comisión de transición, estamos esperando que el presidente electo nombre la suya, que creo que pronto será. En relación a los rumores, yo creo que los rumores que se distribuyen en las redes sociales, que dicho sea de paso, las redes sociales es una maravilla, digamos, de la comunicación y de la era informática que vive el mundo y que en cada una de nuestras manos está este aparatito, que es el celular, que puede recibir una cantidad de información muy útil, pero también puede recibir una información absolutamente equivocada. Lo que se está difundiendo en algunas redes sobre nuestro gobierno son una cantidad de falsedades. Yo creo que ya es el momento de que se legisle sobre cómo se manejan las responsabilidades en las redes, en las redes sociales, porque siendo un instrumento valiosísimo de información y se dice que cuando la población tiene más información, tiene más poder, pero el poder en el sentido de que esa información es adecuada, es correcta para que nuestra población pueda tener espíritu crítico y pueda ser contraloría a los gobernantes. Yo le voy a hablar por el Ministerio de Salud, cada una de las carteras tiene que dar sus explicaciones. En el Ministerio de Salud no estamos haciendo ninguna de esas cosas que se señalan en las redes sociales. No estamos ir respetando la ley. Debo de decirle a nuestra población salvadoreña de que el jueves, hoy es lunes, el jueves antepasado entró en vigencia la ley de procedimientos administrativos, que incluso es más estricta y donde los titulares, los ministros, viceministros, quienes están en una responsabilidad, deben de, como decimos en buen salvadoreño, tener los pies juntos, la cabeza muy clara, de que no deben haber violaciones administrativas, porque las instituciones del Estado no son para estar haciendo desórdenes, para estar haciendo piñatas, para estar haciendo irrespetos administrativos, pero también quienes estamos en el gobierno tenemos el derecho a decir, por favor no difamen, por favor no mientan, ¿verdad? En el caso del Ministerio de Salud, nosotros estamos cumpliendo con lo que antes de las elecciones nos había dicho el presidente Salvador, que deberíamos de actuar de cómo hacer esa transición. En segundo lugar, creo que lo que se está difundiendo, por ejemplo, de pasar a ley de salarios, a viceministros o titulares, mire, eso yo le puedo asegurar, en el Ministerio de Salud no está sucediendo nada eso, todo el mundo sabe de que habemos tres titulares, que habemos dos que trabajamos antiguamente en el Ministerio de Salud, que llegamos en los últimos diez años a ocupar un puesto de responsabilidad política y que con mucho orgullo, con mucha honestidad, nos retiramos de la función pública con el gran, con la gran satisfacción de haber cumplido con nuestro, con lo que se nos asignó en los avances de la reforma de salud, que ojalá hubiera tiempo de explicarle a la población cómo queda la salud pública en este periodo de transición. Es cierto que hay un viceministro, que es el doctor Robles, que él tiene carrera, él tiene, él es cirujano, cirujano-pediatra, y antes de ser titular tenía ya más de veinte años, veinticinco, no sé cuánto, de estar operando niños neonatos, y que eso es otra cosa, pues, y tampoco se está pidiendo, y creo que no es éticamente conveniente, que los titulares, no conozco ningún caso, que andemos buscando ubicación, o que, o qué es lo que va a pasar con nosotros. Con nosotros no va a pasar nada más que hemos cumplido la misión que nos, se nos encomendó, en mi caso, en estos diez años de, de reforma de salud, y vamos tranquilos, y muy orgullosos de lo que hemos hecho. Entonces, no hay nada de eso, lo que sí le debo de decir, y esto es una buena oportunidad, Manuel, que nos, que nos brinda el, el Canal 12, algo que yo sí quiero mencionar, es nuestro interés, y si se quiere preocupación, por la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es un derecho sagrado, que sea cual fuere, el color de gobierno que asume, debe de ser respetado, y afortunadamente hay leyes que lo protegen. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo no le voy a venir a decir acá que se le pide al nuevo gobierno que, que, que no nombre, por ejemplo, sus cargos de confianza. Eso es absurdo. Cada gobierno que llega, elige a las personas que considera que van a compartir su proyecto, ¿verdad? Entonces, no estamos pidiendo de, de mantener jefaturas, a menos que el gobierno haga un análisis del acopio de experiencias, eso, no estamos pidiendo eso. Lo que estamos pidiendo es que todas las personas que trabajan en el Ministerio de Salud, que están en ley de salarios, porque el Ministerio de Salud se tomó por lo de la estabilidad laboral, es uno de los ministerios que tiene mejor definido lo de los, como le diría, los blindajes de lo que es la estabilidad laboral. Todos tienen, están reconocidos por ley de salario, y usted puede tener una jefatura que tiene ley de salario, y no la hemos trasladado esa ley de salario ahora, después de las elecciones, sino que viene desde 25, 20 años atrás, que tienen el derecho absoluto de no ser despedidos. Y además, dar el mensaje que sería una situación un tanto aventurada, que hay que bajarle, hay que bajarle a las, a las, a esas emociones que surgen, que, que pueden hacerle daño a la salud pública en este caso, en el sentido de que hay mucho de ese personal que ha recibido formación para llevar adelante la, la reforma de salud. No, que no estén en jefatura, está bien, pero hay un contingente que son jefes o no jefes que han adquirido una experiencia, una formación, una capacitación, por ejemplo, hoy en abril, por mencionar un ejemplo, pero de esos hay muchísimos, ¿va? En abril se gradúan 35 epidemiólogos en el país. El país, en El Salvador, no existe una universidad que promueva las maestrías en epidemiología. Nosotros hicimos una gestión y hay 35 epidemiólogos de adevera, ¿verdad?, que van a recibir su título en abril con el apoyo de, eh, el Instituto Pedro Curi de La Habana, que es uno de los más prestigiosos en formación de profesionales de salud pública y que debería de respetarse. Hay varios directores, hospitales o de regiones o de Sibasis que han adquirido experiencia. No estamos pidiendo que se, que se decida dejarlos en su, pero que no se pierda, que no se despidan, porque de veras hay leyes laborales que los protegen. Doctora, digamos, ¿qué elementos considera que son básicos y que deben respetarse, digamos, de los proyectos que ustedes dejan como, como Ministerio de Salud y que obviamente, pues, digamos, tiene que haber una, una continuidad entre, entre, digamos, el trabajo que ha hecho la, la, de las administraciones del FMLN con lo que haga, digamos, lo que decide el presidente electo Nayib Bukele. Y que usted considera, digamos, que no se puede, no se puede improvisar y no se puede, digamos, poner en riesgo, digamos, algo de lo que ya se ha avanzado en El Salvador en materia de salud. Pongamos algunos ejemplos porque, para que nuestra población comprenda lo que significa una correcta transición, vea, un respeto a, al talento humano formado en las diferentes instituciones. Por ejemplo, nosotros tenemos el proyecto de los 170 millones de dólares que se aprobó el 7 de junio del año pasado, que ya comenzó su ejecución en, en su etapa muy prim, muy primaria. Porque cuando se aprueba un préstamo de esta magnitud, pasan los primeros seis meses, son aspectos administrativos, que no vale la pena mencionar, que, que son, digamos, manuales y otra serie de cosas. Y en eso nos hemos pasado entre junio y diciembre, por ejemplo. A pesar de que el Ministerio de Salud, por su gran experiencia en los últimos diez años, con donantes o con contraparte como Banco Mundial, como el BESIE, como el BID y como otros organismos financieros, está allí una experiencia acumulada. Ese es otro aspecto, que ahí hay una experiencia acumulada. El equipo que conduce los programas Banco Mundial y BID es un equipo forjado en, en, en la experiencia diaria, que no se, eso no se puede perder. Y además, si se pierde, quedaría una especie de, no, no quiero ser dramática, porque todo es sustituible, pero una especie como de orfandad de la experiencia adquirida, por ejemplo, en el proyecto de los ciento setenta millones. Lo digo rápidamente, ¿verdad? La importancia, recuerden que este proyecto lo gestionó este gobierno. Comenzamos a hacerlo a inicio del dos mil catorce, pero se aprobó cuatro años después, vea, hasta el año pasado, por eso es que no, no se ha avanzado como nosotros quisiéramos. Pero, por ejemplo, el hospital de nuevo, de, de la zona norte, que ya lleva una, ya comenzamos con el, el anteproyecto arquitectónico, que va a estar finalizada, en la, finalizado en la segunda semana de marzo. Dentro de poco ya tenemos el anteproyecto arquitectónico, hay que, hay que correr, ¿verdad? Y hay que seguir correctamente para iniciar la ejecución de, de este hospital de Nejapa. Doctora, quizá vale que le recordemos a, a, a las personas que nos sintonizan que el proyecto de ciento setenta millones comprende una parte de ese dinero para la construcción del nuevo hospital Rosales. Así es. Una parte también para la construcción del, del proyecto del hospital de Nejapa, que es el proyecto para la, la zona norte. Exacto. Y también otros proyectos. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro obras. Lo puedo explicar rápidamente. Claro. Porque todo esto, toda esta información al detalle, sin reserva, con sinceridad, con honestidad, eh, y, y se le va a ser presentado al nuevo gobierno. Entonces, le estaba diciendo que en el de Nejapa, el anteproyecto arquitectónico va a estar finalizado en el próximo mes, en la segunda semana de marzo. De ahí viene otra cascada, ¿verdad? De actividades, hasta iniciar la ejecución del proyecto. Si avanzamos rápidamente, puede ser, eh, a inicio de, del próximo año, por ejemplo, la construcción del de Nejapa, y le voy a hablar del, del nuevo Rosales. Sí. Usted sabe de que el hospital nuevo Rosales va a ocupar toda esa, porque va a ser un complejo, va a ocupar toda esa manzana, ¿verdad? Que está desde, que, que incluye el antiguo hospital de maternidad, que incluye las propias instalaciones del hospital Rosales, que incluso ahí está la torre de, del, del centro diagnóstico, que antes, que pasó nuevamente del seguro al, al ministerio de, de salud. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que ya hemos iniciado que le vamos a entregar al nuevo gobierno con el proyecto del nuevo Rosales? Ya el proyecto de demolición va, de la, del, del viejo maternidad. Sí. Va a estar finalizado en marzo, ya dentro de poco. El proyecto de demolición, porque todo eso se va, se va a demoler. Y hay que ir trabajando rápidamente entre este y el nuevo gobierno para iniciar la demolición. Nosotros creemos que la demolición del, del hospital antiguo de maternidad, que va a tener una torre, porque el nuevo Rosales, el complejo, son tres torres grandes, ¿verdad? Sí. La de, la antigua maternidad, la de las instalaciones de, y a donde está hoy el laboratorio, el laboratorio McBlock. Para que la, la demolición iniciara, eh, idealmente este mismo año, quizás en el, en el segundo semestre, la demolición de el edificio antiguo de maternidad. Eh, después viene la primera fase del hospital nacional Rosales. Debo de decirle que el anteproyecto arquitectónico de, del, de la torre y del complejo en el, en las propias instalaciones del Rosales, va a tener inicio allí por abril de este año, abril del dos mil diecinueve, y hay que ir corriendo con otra serie de, de pasos hasta iniciar la ejecución de este proyecto, eh, con suerte, digamos, y se, si se avanza de manera responsable y rápida, eh, ahí por el otro año, el otro año la, la, la iniciación de las primeras obras. Y luego le quiero decir también que quedaría ya, sobre todo más para el nuevo gobierno, el anteproyecto arquitectónico que ya nuestro gobierno actual lo dejará finalizado en la segunda fase del Rosales, quedará iniciada ya, eh, eh, el, el proyecto, el anteproyecto arquitectónico que ya va avanzando en la segunda fase, pero que es en el próximo gobierno que se le va a dar más la, la, el empuje. Y le, y le, le recuerdo para finalizar que vienen 44 obras en el primer nivel de atención, porque la gente puede creer de que solo es el nuevo Rosales. Nosotros intentamos hacer este proyecto que agarrara toda la red, el primer nivel, que son las unidades comunitarias de salud, el segundo nivel que son los hospitales departamentales y los que tienen jurisdicción municipal, y el tercer nivel que son los tres hospitales conocidos, ¿verdad? Rosales, eh, Blum y Hospital Nacional de la Mujer. Entonces, en el primer nivel de atención, son como 44 obras. ¿Qué es lo que les dejamos ahorita? Les dejamos ahorita, y eso lo estamos haciendo nosotros, que de los 44 terrenos que se necesitan para la construcción de igual número de establecimientos de salud, ya nosotros dejamos 20 terrenos legalizados a nombre del Ministerio de Salud. Porque fíjense que hay muchos terrenos que las diferentes instituciones, sea Ministerio, sea de Educación o de Salud, no están legalizadas. Pero ya nosotros, de esos 44 obras del primer nivel de atención, que son nuevas unidades de salud, nuevas casas de espera materna, esos cuatro centros que van a estar en cuatro cabeceras para hacer diagnósticos precoces de la enfermedad crónica, del cáncer, de la diabetes, de la hipertensión, y que van a ser centros del primer nivel de atención. Entonces, son 44 terrenos. De esos 44 terrenos, hay 20 que ya están legalizados, ya le quedan legalizados al nuevo gobierno. Hay 16 más terrenos, que ya se ha iniciado el trámite, y hay otros ocho terrenos. Eso quiere decir que más del 80% de los terrenos que necesita el primer nivel de atención para construir más unidades de salud, ya le quedan legalizados. Y lo digo rápidamente, el primer proceso de paquete de obras en el primer nivel son 15 obras. 15 obras que van a estar en los cantones, porque esto es una extensión de cobertura más a los cantones para acercar los servicios. Una de las virtudes de nuestra reforma de salud es que ha acercado los servicios a la población. Entonces, de estas 15 obras que quedan en ese, las primeras 15, se van a hacer obras en los cantones de Santiago de Sacuango, de Aguilares, Tonacatepeque, Guazapa, Panchimalco, El Painal y Nejapa. Y luego vienen otras obras que ya son en el 2020, nueve obras más en Santa Rosa de Lima, en Tonacatepeque, siguen en Panchimalco y en Nejapa. Y ya a partir del 2021, hay otras obras más de primer nivel de atención en San Juan Opico 2021. En Tecoluca, la unidad renal de Jujutla, de allá de Aguachapán, que la pidieron, el alcalde llegó a hablar con nosotros y al final quedó la unidad renal de Jujutla, obras en Lolotique, en Apopa, en Suchitoto, la nueva unidad de salud de San Jacinto, que va a quedar bien linda y que ya está en este proyecto. Y los cuatro centros de diagnóstico precoz de enfermedades crónicas, uno que va a estar en San Salvador, otro en Santana, otro en San Vicente y otro en San Miguel. Entonces, usted ve que nosotros tenemos preparado todo lo que le vamos a entregar. Estamos esperando que el nuevo gobierno forme la comisión de transición, la de nosotras ya todo está cuadriculado y le vamos a decir al nuevo gobierno, esto queda empezado, esto se debe de empezar porque el proyecto de los 170 millones lleva alrededor de 5 años. Eso no es que ya mañana va a estar el Hospital Rosales. Es un proceso que va, pero es una suerte, una maravilla, una gran satisfacción que nos llevamos quienes salimos de este gobierno, que por fin el Salvador y nuestra población va a sufrir inmensamente menos. Los que sufren de una enfermedad crónica, por ejemplo, de cánceres, de diabetes, de enfermedades que son especialidades o son subespecialidades, donde ese hermoso nuevo hospital le va a dar a nuestra población usuaria una gran satisfacción. Va a ser un complejo muy precioso con última tecnología, con tecnología de punta. Doctora, si usted tiene que hacer un diagnóstico de qué van a entregar ustedes en el sistema de salud, ¿qué me dice, digamos? ¿Qué le dice al ciudadano que nos está sintonizando del trabajo que han hecho y de lo que le van a entregar al nuevo gobierno ya, digamos, a nivel general? Son una cantidad de proyectos. Sabemos que salud es una de las carteras que más personal tiene, por el tipo de servicios que se prestan, pero también es una de las carteras que recibe más críticas y que recibe más demanda, digamos, por el tipo de servicio vital que ustedes prestan. Esto va a ser muy interesante porque si los tiempos en la transición nos dan para profundizar más, esto le va a quedar mucho más claro al nuevo gobierno. Vaya, por ejemplo, nosotros vamos a entregar una salud pública donde en los últimos 10 años, hay que decir esto, le vamos a entregar al país la senda iniciada hacia la salud universal. Eso no estaba en el año 2009. Estamos cumpliendo el primer decenio de la reforma de salud. En cualquier parte del mundo, eso cualquiera lo puede revisar, no existe el 100% de la expectativa de la ciudadanía en la atención a la salud. En Estados Unidos hay alrededor de 40 millones de ciudadanos que están fuera del sistema. Nosotros tenemos unos avances importantes, tenemos unos grandes desafíos que los vamos a trasladar al nuevo gobierno para que se siga trabajando. Por ejemplo, yo creo que no debe de olvidarse que nosotros en este decenio paramos la privatización de los servicios de salud. Hay 10 años en El Salvador que no se escucha la palabra privatización de los servicios de salud porque la ciudadanía paró la privatización, ¿se acuerdan? Con las marchas blancas. Y luego llega un gobierno en el 2009 que institucionalmente como ente del Estado para los procesos privatizadores. Entonces, hemos fortalecido la salud pública, hemos tenido avances en la prevención de la salud, en la curación de la salud y en la equidad. Esta palabra es clave. En la equidad de llevarle salud a la población. Entonces, ¿qué van a encontrar? ¿Qué es lo que entregamos? Digo yo, todavía con una cantidad de desafíos. No estamos diciendo que todo está terminado. Pero le entregamos, digamos, al nuevo gobierno la decisión correcta de justicia social que se decidió en el primer gobierno del 2009 de eliminar los cobros directos por la atención a la salud. Eso ya no existe. Cualquier persona que va al Ministerio de Salud es prohibido que pague. Y el que le cobran, que lo denuncie porque no debe de cobrar. Y en el Seguro Social, que ya todos sabemos que hay una especie de prepago, pero que usted no tiene, usted lleva un dolor, usted lleva una angustia, usted llega a consultar el servicio público de salud y no tienen que pistearlo, como decimos en buen salvadoreño. La atención gratuita en el Ministerio de Salud queda garantizada. Ese es un principio importante que debe de apreciarse porque no se cobra, no se debe de cobrar ni un centavo. Pero mire, hemos hecho algo que es impresionante. Y yo creo, Manuel, cuando pasen todas estas crispaciones electorales o electoreras o como se le llame, estos gobiernos de izquierda, cualquier observador de procesos económicos y sociales y en el caso de salud, porque son datos documentados por la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría Mundial de la Salud, van a encontrar que sí dejamos una salud pública que hizo una inflexión y que va en la ruta de la salud universal. Por ejemplo, duplicamos los servicios de salud. La población salvadoreña debe de saber que en estos 10 años de reforma de salud se duplicaron los servicios. Encontramos 421 establecimientos y hoy dejamos 820 establecimientos de salud. Unidades de salud había 377 y ahora dejamos 753, 54 unidades de salud. Habían dos casas de espera materna que por eso nos ha disminuido la mortalidad materna y hemos instalado, esto es atrevido, porque yo he estado en eventos internacionales, el último que se realizó en Kazajistán, donde se evaluaron los 40 años de la evolución de la atención primaria en salud y el salvadores de los países mejor posicionado en esta materia de mejorar la prevención y mejorar lo de la expansión de los servicios del primer nivel de atención. Y como el tiempo en televisión es corto, yo solo quiero mencionarles, porque es mucho lo que se puede decir, pero quiero mencionarles que hay tres indicadores que piden los ODS, usted sabe que los ODS, los ODS terminaron en el 2015 y comenzaron los ODS hasta el año 2030, solo porque no hay tiempo, ¿verdad? Le menciono tres indicadores que son como, yo le he dicho en su programa, en otras oportunidades, que son como el rostro de la salud pública en cualquier país del mundo y donde El Salvador queda con indicadores muy buenos, como un legado de la reforma de salud de estos diez años a la población salvadoreña. Le piden, hay tres indicadores, uno de ellos es que al 2030 se debe reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70, fíjese bien, el 2030 a menos de 70. En el 2018 nosotros la dejamos en 28.6. ¿Qué quiere decir eso? Que El Salvador con mucho orgullo, el actual gobierno, el próximo gobierno se puede parar en cualquier organismo internacional, sentirse orgulloso de que la mortalidad materna en El Salvador en el 2018 ha bajado al 28.6. Venimos de 60, 50, 40, ahora hemos llegado el 18, acabamos de cerrar las estadísticas a 28.6. Somos el segundo lugar en Centroamérica y como en el sistema SICA está también República Dominicana, estamos mejor, después de Costa Rica somos los mejores en mortalidad materna. Otro indicador, rapidito, reducir, dice el ODS al 2030, reducir la tasa de mortalidad neonatal a 12 por mil nacidos vivos. ¿Saben cuánto la dejamos nosotros? En 5.93, hoy en el 2018. O sea que nos hemos adelantado al 2030 y si esto no lo quieren creer, no quieren creer porque a veces hay subjetividades, váyanse a los, ya está lo del 2017 en la OPS, en la página web. Pronto va a subir a la OPS estos datos que le estoy diciendo. Entonces cerramos la tasa de mortalidad neonatal de 12 que nos pide el ODS a 5.93 y el último que le quiero poner porque no hay tiempo, reducir la tasa de mortalidad de menores de 5 años a 25 por mil nacidos vivos, 25. ¿Saben cuánto se lo dejamos al nuevo gobierno? En 10.77. O sea que nos pedían ya estos tres indicadores al 2030, El Salvador hoy en el 2018 los tiene cumplidos. Entonces es importante decir por qué los ha cumplido. Y aquí le explico que hemos duplicado los servicios de salud, que hemos roto la barrera geográfica, la económica porque ya no se cobra, la barrera tecnológica. Hemos invertido en 468 servicios, ya casi llega a 500 millones de dólares la inversión que se ha hecho para ampliar, para mejorar con equipamiento. Yo quisiera que, bueno, debería de, tenemos el antes y el ahora de lo que había antes de equipo moderno en nuestras instalaciones. Muy bien, doctora, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Se encuentra con nosotros la doctora Violeta Menjíbar, ministra de Salud. Regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos Aime, estamos escuchando a la doctora Violeta Menjíbar y estamos conociendo datos importantes sobre el proceso de transición de la administración del profesor Salvador Sánchez Serén a la administración del presidente electo Nayib Bukele. Estamos hablando de qué va a quedar en la cartera de salud pública luego de que concluya este periodo de trabajo. La doctora Menjíbar ha estado en los últimos años muy involucrada en los temas de salud y es por eso que es importante que escuchemos lo que ella considera son los avances más importantes que ha logrado este gobierno o los gobiernos del FMLN a la hora de entregárselos a la administración Bukele. Doctora, pero hay una serie de situaciones que contrastan y contrastan al hablar de los sistemas de salud porque en este caso hemos visto por ejemplo personas que han dicho miren nosotros no tenemos para comprar un catéter y no hay en los hospitales. Hemos escuchado a personas de insuficiencia renal pues que son las más afectadas por este tipo de situaciones diciendo mire la atención que nos están dando no es la adecuada y quizás podríamos hablar también y escuchar a personas víctimas de cáncer diciendo que la atención no es digamos la que ellos esperan pero qué decir ante este tipo de contraste. Bueno es muy correcto lo que usted está planteando Manuel fíjese que yo le mencionaba lo de los tres indicadores que son porque miden prevención porque miden mejoramiento en la curación porque hemos dotado de equipo moderno en los 30 hospitales en las unidades de salud una inversión casi de 500 millones de dólares en eso otra serie de aspectos que que han contribuido para mejorar la salud pública pero hay unos desafíos fíjese que las enfermedades crónicas las llamadas en realidad Naciones Unidas la OMS dice enfermedades no transmisibles pero la gente entiende más como las crónicas en el caso de la diabetes de la hipertensión del cáncer de la enfermedad renal crónica hay una situación complicada y eso hay que decirlo el mundo entero tiene complicación con las enfermedades crónicas el mundo entero la organización mundial de la salud ha disparado alarma de por qué de que hay que frenar la enfermedad renal crónica por por varios aspectos que los podemos ver que hay que frenar el cáncer que hay que frenar la hipertensión que hay que que la población tiene que contribuir en los alimentos que ingiere que debe de que si la población no entiende o no quiere aceptar que debe de disminuir la ingesta de azúcar de grasa de sal y de otro tipo de alimentación que le daña su salud no hay manera de controlar las enfermedades fíjese que la enfermedad renal crónica el presidente salvador va a dejar un legado porque él nos dijo que trabajáramos intensamente en eso en estos 10 años en la enfermedad renal crónica es la enfermedad renal crónica si queremos hablar de los desafíos porque el nuevo gobierno tiene que conocerlos también no sólo lo bueno que hemos ido avanzando que es mucho y que todavía no lo he terminado de explicar pero como hay que hablar también de los contrastes de los desafíos fíjese que por ejemplo en enfermedad renal crónica hay muchos pacientes que mueren anualmente por enfermedades crónicas miles diría miles que mueren por enfermedad renal crónica en estos 10 años se han hecho investigaciones en el oriente en el occidente en la zona del bajo lempa en varios lugares donde nos están diciendo que en el salvador como en otros países como en sri lanka donde estamos coordinados con el gobierno de sri lanka para demostrarle al mundo que está apareciendo un tipo de enfermedad renal crónica que no es la tradicional la tradicional es que por lo regular quien tiene una diabetes quien tiene un una hipertensión o una obesidad termina con enfermedad renal crónica pero esta enfermedad renal crónica que está apareciendo en mesoamérica en la costa es la llamada no tradicional que está relacionada con lo del riegue de los pesticidas en las zonas algodoneras por ejemplo lo del abuso del uso de medicamentos que dañan el riñón por ejemplo o otro tipo de aspecto todo eso queda investigado en estos 10 años el instituto el instituto de nefrología de la habana que tiene un prestigio enorme en este tipo de cosas nos ha asesorado en estos 10 años en investigaciones y ahora queda un plan integral donde participamos como 5 entidades del estado del gobierno en ese plan interinstitucional va a participar el ministerio del medio ambiente por lo de la regulación de la situación de la afectación ambiental que está enfermando a las personas los pesticidas va a participar el ministerio de trabajo en la defensa de los trabajadores que hacen labores en las plantaciones y que van directo a la enfermedad renal crónica va a participar anda por lo de la contaminación del agua con los pesticidas por ejemplo está participando el ministerio de agricultura porque hay unos pesticidas que en el salvador deben de prohibirse por la asamblea legislativa nosotros fuimos tres ministros, el ministro Orestes de agricultura, la ministra Lina de medio ambiente y su servidora a pedirle a la asamblea que por decreto legislativo se prohíban unos pesticidas que están matando o están enfermando a nuestra población entonces el proyecto es bien integral y además hay que formar nefrólogos en nuestro país y todo un plan que no me queda tiempo aquí de explicarlo entonces las enfermedades crónicas son un reto en el mundo usted esto no es una situación que solo es del salvador es una situación en el proyecto de los 170 millones vienen unas medidas de prevención para disminuir los cánceres, las diabetes, las hipertensiones dentro de los 170 millones viene un proyecto muy lindo de cuatro instalaciones de salud en cuatro cabeceras para descubrir a tiempo el cáncer, la diabetes, la hipertensión pero también asociado a alcaldías, al instituto del deporte para que la población no sea sedentaria para que haga ejercicio, para que mueva su cuerpo porque eso es parte de la prevención fíjese que en la enfermedad renal crónica nosotros, el seguro social por ejemplo tiene el centro de diálisis quizás de los mejores de Centroamérica el seguro social ha hecho una labor importantísima el seguro, hay que invitar aquí al seguro social deja un legado importante ya va a terminar el gran hospital del seguro social en la región oriental y ha hecho otras cosas importantes el seguro social entonces le quería decir pues de que hay una serie de intervenciones que vienen para prevenir las enfermedades nosotros Manuel podemos en el sistema público en los 30 hospitales por ejemplo poner, ya duplicamos las unidades de diálisis de como las hallamos en el 2009 podemos triplicarlas podemos cuadruplicarlas podemos quintuplicarlas pero si no corregimos el origen de las enfermedades renal que es el abuso de los pesticidas el abuso de la automedicación el no proteger a los trabajadores con el gran calor que hace allá en San Miguel por ejemplo en San Miguel imagínense la enfermedad renal crónica está aumentada en la zona oriental ¿por qué? por lo del riego de los pesticidas por la deshidratación por el gran calor y porque las empresas no le ayudan al que corta la caña o al que corta el algodón a que se proteja entonces hay que irse por la prevención porque las enfermedades crónicas son una espiral incontenible ahorita que hay que poner mucho de su parte no solo el Estado sino que las personas y las familias para que cuiden lo que comen y para protegerlos en el tipo de trabajo que realizan Doctora hay otras preocupaciones respecto a enfermedades que han estado afectando a la población el caso de la fiebre tifoidea ¿qué datos tienen ustedes a este lunes 25 de febrero respecto a esta enfermedad considerando que había una cantidad de casos diferentes a lo que se registró el año pasado por ejemplo en 2018 le traigo datos hasta la semana pasada porque es cada miércoles que salen los últimos pero estos son datos bastante actualizados quizá le haría rapidito no solo de la diarrea el dengue el dengue en nuestro país todavía de acuerdo fíjese que nosotros otro de los legados que dejamos que hay los corredores endémicos de las enfermedades que quedan construidos porque para tener un corredor endémico del comportamiento de una enfermedad deben de transcurrir mínimo 5 años y nosotros ya tenemos 10 años de estarle dando el seguimiento porque tenemos un sistema de vigilancia y un sistema informático que es de los mejores que tiene América Latina entonces en el caso del dengue fíjese que el dengue en cuanto al número de casos de acuerdo a al corredor endémico del dengue todavía nosotros en el número de casos no estamos estamos en la zona de éxito y de seguridad aunque han aumentado que quiero decirle 2018 han aumentado el número de casos de dengue 2019 perdón 2019 han aumentado el número de hospitalizaciones de dengue pero como hemos tenido una caída en los últimos años por el control del dengue el número de casos no llega como a escándalo de alarma y todo eso pero ojo si no tomamos medidas si no hacemos si no seguimos haciendo las las acciones que hemos hecho en estos 10 años el dengue se puede disparar en El Salvador se puede disparar pero como estamos hasta ahorita hay un incremento del dengue hay los casos sospechosos han aumentado con respecto al 2018 las hospitalizaciones han aumentado con respecto al 2018 tenemos como tenemos mapeado todo el país hay dos municipios el de Metapán y Las Flores en Chalatenango que son los únicos dos municipios de los 262 que tienen una cantidad moderada de dengue no hay ningún municipio que esté en escándalo en gravedad dos municipios están en moderado ni siquiera en alto los 260 municipios restantes tienen o una cantidad leve y hay como 100 que no tienen casos de acuerdo a las estadísticas sanitarias ni siquiera son casos representativos que merezcan así está la situación del dengue el índice larvario lo tenemos en 9 debería ser 4 en el departamento de San Salvador grande en el 21 por eso es que hay que tomar hay que tomar medidas y decimos no hay una situación incontrolable ni nada que se parezca pero ojo si no tomamos medidas el dengue se puede disparar ahora vamos con lo que usted nos está preguntando la diarrea las diarreas le voy a juntar aquí está el corredor endémico de las diarreas que incluye también la fiebre tifoidea pero después le voy a hacer una separación con la fiebre tifoidea las diarreas en el salvador que le puedo decir en las primeras tres semanas de este año aquí está la gráfica hemos tenido un incremento de las diarreas en las primeras tres semanas de enero luego entre las semanas cinco y las siete se vinieron para abajo las diarreas pero hay una ahorita están para abajo y uno y se pregunta uno y por qué en enero han aumentado las diarreas porque hay una situación cíclica que cada dos o tres años la circulación del rotavirus aumenta en todos los países de la región entonces hoy cae de que en el 2017 tuvimos un aumento de la circulación del rotavirus y hoy en el 2019 nuevamente hay un incremento de la rotación del rotavirus y así se explica que también por eso ha aumentado la diarreas además que ya vamos a ver lo de la tifoidea en diarreas hemos aumentado las hospitalizaciones este año hay que decirlo muy claramente además ahí están en la página web nuestros resultados fíjese que el 72% de los egresos de la diarrea son en niños menores de 5 años eso quiere decir que el rotavirus nos está afectando por eso lo de la vacunación no debe de no debe de faltar ahorita no hay problema de abastecimiento de la vacuna y pero estamos aún lejos de la línea de superior sobre el tema de la diarrea que ahorita tenemos que van bajando pero hay que vamos a ver cómo siguen los siguientes años y le termino por aparte con la tifoidea la tifoidea ha aumentado este año tenemos mayores casos que el año pasado de la primera a la quinta semana de de este año se nos aumentó la tifoidea aquí está el pico en la semana 5 tuvimos un pico de de la tifoidea luego en la semana 6 ha venido una una disminución pero ahora nos ha vuelto a aumentar o sea que está así como muy muy fluctuante y aquí la recomendación es hay algo importante que más del 81% de los casos de tifoidea se están dando en el departamento de San Salvador en San Salvador hay que tomar medidas así como las tomamos en Occidente con el dengue hay que tomar medidas bastante más drásticas en el departamento de San Salvador la tifoidea se está dando mayoritariamente entre 20 y 39 años de edad y el 22% entre 10 y 19 años de edad el departamento digamos campeón en esto desgraciadamente es el departamento de San Salvador luego menos el de la libertad y menos el departamento de San Miguel así es que hay que estar muy muy claros en esto como prevenir la tifoidea es importantísimo lo más importante son las medidas higiénicas personales el lavado de manos el lavado de manos antes de comer y después de ir al servicio sanitario lo de eliminar las moscas por ejemplo los mariscos hay que cocinarlos con bastante hay que hervirlos hay que proteger el agua ¿verdad? el agua que ingerimos y lo principal es que nos cuidemos porque esto es una transmisión y mire la tifoidea es heces fecales en los fluidos o en el agua y en los alimentos que usted está ingiriendo así para que la población lo empiece por lo tanto ahí tiene que ver mucho el apoyo de la población en el lavado de manos muy bien doctora le queremos agradecer que nos haya venido a acompañar esta mañana realmente quedan muchos temas y esperamos recibirla nuevamente doctora para que nos venga a explicar porque definitivamente creo yo que es importante que tengamos claro el panorama el panorama que queda en la cartera de salud y en el funcionamiento del sistema de salud en general con mucho gusto Manuel aquí estaremos siempre bienvenida doctora gracias agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en este espacio donde hemos conocido como queda la cartera de salud y las enfermedades que están afectando al salvador en estos días así que le invitamos a que sigan informándose con noticiero hechos después de la pausa continuamos con más información muchísimas gracias por estar pendientes de la señal de canal 12 agradecemos también a nuestro compañero Manuel Burgos y a su invitada por la entrevista muy interesante por cierto en esta mañana llega el momento de establecer contacto con nuestros compañeros periodistas que como les mencionamos están desplegados en diferentes puntos de San Salvador y están en pantalla así es Ileana Leiva e Igmar Batres desde diferentes puntos compartiéndonos información de tráfico vehicular y también le damos seguimiento a otras noticias vamos a comenzar entonces con Ileana le pedimos a Igmar que se mantenga ahí su señal que la sostenga porque vamos en vivo primero con Ileana desde el Boulevard de los Héroes Ileana muy cerca de los carros por cierto ahí le están pasando atrás Ileana adelante buenos días compañeros efectivamente nos encontramos específicamente en la intersección del Boulevard Los Héroes y la calle Gabriela Mistral para mostrarles cómo se encuentra el tráfico vehicular en este punto vean ustedes es una larga fila de vehículos las que ya se está registrando a esta hora recordemos que estos vienen desde la 49 avenida sur desde la zona del Boulevard Los Próceres y que se han incorporado justamente hasta acá y pues ya se está generando un poco de carga vehicular eso recordemos que también buscan la zona del Hospital Lund de la Universidad de Salvador el Ministerio de Hacienda que por cierto si usted no ha hecho su declaración recuerde que tiene hasta el 30 de abril para poder hacerlo también vamos a mostrarles cómo se encuentra Juancito la calle Gabriela Mistral para quienes vienen desde la zona de la colonia Miramonte desde la San Luis vemos que ahí también está bastante complicado el tráfico miren ustedes justamente acá el semáforo está en verde y los vehículos pues han quedado a media calle no pueden avanzar debido a el gran congestionamiento vehicular que se está registrando a esta hora ahorita el semáforo ya cambió y esos vehículos han quedado varados no permiten que para quienes tienen el paso ahorita puedan transitar sin ningún inconveniente ya que están tapando parte de los carriles aquí vemos cómo se está generando este tráfico aquí vemos también algunos que hacen este giro prohibido miren ustedes este cruce es prohibido porque sólo pueden incorporarse hacia la Gabriela Mistral no hacer justamente como acaba de hacer este conductor así que vemos un tráfico bastante complicado compañeros justamente en el bulevar de los héroes aquí ya afortunadamente han comenzado a avanzar ya dejando más libre el tráfico vehicular y vemos que aquí eso está avanzando para quienes vienen desde la zona de la calle Gabriela Mistral y están buscando hacia la zona de la Universidad de Salvador vemos que ahí sí el panorama está más despejado están fluyendo sin ninguna complicación así que esta es parte compañeros del tráfico que se está registrando a esta hora bien gracias Ileana ahí lo tenemos un saludo para todo el equipo que anda con vos también desplegado en la unidad de microondas dándonos este reporte desde el bulevar de los héroes el panorama y el sentido que nos estás mostrando es justamente vemos en la sombra tu cámara el sentido que va en la calle Gabriela Mistral hacia la zona de la colonia de San Luis y tenemos también sí ese es Carlos ahorita acaba de ocurrir un accidente de tránsito un motociclista acaba de accidentarse justamente en la intersección aquí vemos que otros compañeros motociclistas se detuvieron para poder auxiliarlo afortunadamente se pudo percatar que no fue un golpe tan fuerte podría decirse vemos que ahí lo están ayudando a levantarse tanto a él como a la motocicleta afortunadamente ellos vemos que lo han podido levantar sin ningún sin ninguna complicación vemos que se encuentra bien no se le ve ninguna lesión de gravedad vemos que él ahí está revisando parte de su casco como había quedado y pues ahorita acaba de cruzarse la calle vamos a ver qué es lo que que puede hacer si va a llamar a alguna persona porque vemos que ha dejado su motocicleta justamente ahí en medio de la calle así que también es de de percatarse ahorita se está acercando al vehículo justamente con el que colisionó vamos a ver a qué arreglo puedan llegar porque pues su moto resultó con algunos daños él también tiene unos golpes vemos que ahí se estaba sobando un poco el brazo debido a que fue justamente de ese lado con el que impactó contra el pavimento afortunadamente vemos que el conductor pues fue muy responsable y se quedó justamente se metió acá a la gasolinera para poder esperar y ver a qué acuerdo y arreglo puedan llegar en este caso solo hay que tener precaución Ili vamos a ver tal vez en lo que sostenemos la transmisión porque esto es un accidente en el corazón del boulevard de Lucero es justamente donde cruza la Gabriela Mistral con el boulevard y ahí está la moto en el centro ha quedado ahí fíjate incluso un riesgo para los vehículos que van circulando pero aquí vamos a esperar el trabajo de nuestro equipo de producción ya está nuestra productora Carolina Baiza recabando el momento justo en el que estábamos al aire para volverlo a mostrar creo que estamos en una multiventana cuando sucedió el accidente y ver cómo se dio este impacto el vehículo gris que está estacionado en la gasolinera venía al parecer por lo que alcanzamos a observar desplazándose de Gabriela Mistral de... este sería en sentido de occidente o de oriente a occidente más bien dicho y la motocicleta venía de norte a sur y lo impactó por eso el carro ha quedado estacionado ahí o vamos a ver si venía en el mismo sentido parece que frena de repente el motociclista porque no se da cuenta o que hay bien un motociclista enfrente o este carro se le atravesó Ileana de todas formas vemos que el vehículo ya se fue sí y el motociclista va de regreso a su... a su... sí a su medio de transporte Ileana así es Carlos ahorita se acaba de retirar el automóvil y el motociclista ya está retornando hacia donde él ha dejado la motocicleta tiene que hacerlo con precaución porque ahorita los vehículos están transitando y pues su moto ha quedado en medio ya tú lo decías es un peligro donde quedó debido a que está tapando uno de los carriles y los automovilistas tienen que pasar esquivándola para no poder derribarla así que el motociclista solo está esperando poder llegar a su moto y ya seguir con su trayecto suponemos que se dirige hacia trabajar porque allí vemos que va con su mochila y todo y afortunadamente pues no se le ve mayor complicación él se ha trasladado sin ningún problema y pues algún acuerdo tuvo que haber llegado con el automovilista ya que vemos que él acaba de seguir su trayecto hacia la calle Gabriela Mistral sí y bueno vamos a decir esto porque lamentablemente parece que ya pues otra vez ¿verdad? se infringen las normas de tránsito hay que recordar que las motocicletas deben circular como lo hacen los vehículos particulares no hay permiso para meterse en medio y solo en el carril derecho y solamente en el carril derecho ¿por qué? porque no tienen la capacidad de ir más rápido para incorporarse en el carril izquierdo salvo vayan a hacer un cruce permitido salvo vayan a hacer un cruce que esté permitido pero en este caso parece que no y también las personas que conducen frecuentemente por el bulevar de los héroes y otras calles de testigos están también que no siempre se cumple esta situación y hay muchas motocicletas que andan entre carriles y provocan pues lamentablemente accidentes de tránsito el cruce a la izquierda aquí es permitido el semáforo te lo da cuando veniste en el sentido de norte a sur de la universidad de El Salvador buscando la 49 se puede cruzar la flecha solo se indica si estos cruces son bien delicados de hacer Carlos hay que hacerlo siempre siempre con precaución sea el vehículo que sea y aunque el semáforo te esté dando el verde hay que hacerlo siempre por precaución porque estamos hablando de una vía de ambos sentidos así que hay que hacerlo con cuidado hemos estado reiterando ese llamado y las autoridades también a la precaución a conducir con mucho cuidado siguiendo las normas de tránsito porque parece que los accidentes de tránsito van incrementando día con día y casi siempre tienen de protagonistas a las motos a las motocicletas si nos fijamos bien en lo que estamos viendo en la imagen Celia y Lorena e Ileana vamos a ver cuánta motocicleta está fíjate esto no van en el carril izquierdo están en medio de los dos carriles sobre la línea peatonal casi encima de la línea maría también mira del lado que se pone esto no está permitido pero la ley no se cumple primero por los motociclistas por los automovilistas también todos tenemos parte en esto y lo peor de todo es que no tenemos suficientes elementos de la policía de tránsito para sancionar que es una labor importante de la policía también a quienes incumplen la normativa no se sancione cierto que no se cumple y que hay responsabilidad de los conductores pero también hay responsabilidad de la policía que por razones que conocemos todos no tiene suficientes elementos para aplicar la sanción que corresponde Ileana gracias un gusto compañeros y ya como ustedes lo decían a tener precaución en las carreteras como ustedes pueden percatarse en un abrir y cerrar de ojos que puede darse estos accidentes de tránsito así que aguardar las precauciones debidas exacto en cuestión de segundos se pueden registrar estos accidentes muchas gracias por compartirnos las imágenes vamos a verificar cómo está en otro punto nos estamos enlazando con Inmar Batres que también nos tiene reporte de tráfico vehicular adelante Inmar Buenos días gracias por estar informándose con Noticiero Hechos estamos en el boulevard Luis Poma en el sentido que va hacia el boulevard Rodríguez Port y que empalma con el paso del Jaguar el tráfico bastante pesado hay dos carriles por supuesto hay que tener también precaución por eso por las intersecciones que están en esta zona y hay que ceder el paso no hay que tener paciencia un llamado también a los motociclistas que van generalmente en medio de los dos carriles y podría pues causar un accidente así está el tráfico a esta hora en este lugar bastante pesado tenga paciencia no está la policía nacional civil pero si usted viene del lado contrario es decir de la zona del paso del Jaguar y va a dirigirse hacia Santa Elena no hay mayor complicación generalmente esta vía está libre viene la información que nosotros le tenemos recuerde que si usted viene de Santa Elena y se va a incorporar acá al Boulevard Luis Poma hay que armarse un poco de paciencia con estas imágenes regresamos la señal al ser principal muchas gracias por este reporte del tráfico desde Boulevard Luis Poma tomarlo en cuenta para que usted también pues tenga esta información y que sea de utilidad para hacer su ruta llegue temprano a su trabajo mientras tanto compartimos con ustedes otro tipo de noticias les comentamos que escultores de ocho distintos países ya iniciaron en Panchimalco un proyecto para esculpir en piedra obras de arte que esperan concluir en un mes 20 escultores procedentes de Hungría República Democrática del Congo Sudán Italia España Chile Honduras y El Salvador trabajarán durante un mes en el municipio de Panchimalco para esculpir piedras y transformarlas en obras de arte es darle la parte devolverle la parte del alma al municipio el arte es el alma de todo un pueblo es el tercer simposio de esculturas en piedra que se realiza en Panchimalco los artistas donarán su trabajo y transferirán su experiencia a jóvenes artistas de la localidad la cosa interesante del simposio es justamente esto esto de compartir cada uno llega con su técnica llega con su experiencia y la brinda a los compañeros es una manera interesante para crecer también la obra es un proceso no es cosa de que si estoy expirado o no o sea uno hace su obra uno la diseña y la produce también tiene que sujetarse muchas veces al material porque el tipo de material muchas veces lo puede limitar pero también así le da otras oportunidades para poder seguir creando cosas diferentes ha sido una experiencia muy retroalimentadora con ellos ya que digamos desde extraer la roca en este caso son rocas de metapan de extraer eso es una enseñanza como montarla a un camión como traerla aquí como empezar a intervenir todo eso se va desarrollando siempre durante el tiempo de ejecución en la obra el amor al arte y el interés por dejar una huella en el municipio de Panchimalco es lo que movió a estos escultores que por tercera ocasión han tallado la piedra salvadoreña con imágenes de Everávalos Luis Alberto López Noticiero Hechos que bien por la iniciativa verdad pero bueno vamos a compartir otras informaciones con usted queremos presentarle esto que se comparte ya a través de las redes sociales una rastra accidentada a la altura del kilómetro 10 de la carretera troncal del norte está generando ya complicaciones en el tráfico vehicular tome nota si usted va a circular durante los próximos minutos por esta importante vía pues seguramente se tendrá que armar de paciencia se reporta tráfico vehicular y si no pues busque rutas alternas bueno llegó el momento de establecer contacto con uno de nuestros aliados de la voz de América Bricio Segovia nos está comentando hoy lo que se espera para esta una de las reuniones más importantes en esta semana sobre la situación en Venezuela el grupo de Lima que podríamos esperar a continuación en el informe gracias por continuar informándose con nosotros vamos a presentarle un reporte que nos presenta pues cada lunes Julio Guevara y es que mientras muchas comunidades viven agobiadas por los índices delictivos que afectan al país este día vamos a conocer un poblado en el departamento de Sonsonate que ha logrado mantenerse al margen de la delincuencia los detalles en la sección El Agro la semana anterior les presentamos el cultivo de plátano en Barrasiega sin embargo se nos quedó pendiente un punto como este pequeño poblado en el occidente de El Salvador ha logrado vencer la delincuencia gracias al trabajo agrícola eso conoceremos este día son imágenes que describen el diario vivir de Barrasiega poblado de aproximadamente dos mil habitantes en el municipio de Sonsonate donde por sorprendente que parezca reina la paz es una comunidad ubicada a orillas de esta sorprendente playa que ha logrado mantenerse sin conocer la delincuencia casi la mayoría de gente se mantiene trabajando desde pequeños vayan trabajando y todo eso ha hecho de que el lugar se mantenga sano correcto Barrasiega vivió momentos intranquilos por la inseguridad años atrás pero los habitantes no se quedaron sentados analizaron que los jóvenes necesitaban estar ocupados para no pensar cosas malas y le apostaron a la agricultura se comenzó a cultivar abriendo oportunidades de trabajo que todos han aprovechado creo que ese es el apoyo primeramente de los jóvenes que ellos se sienten apoyados por ellos y en cambio en otros lugares quizás no se mira la idea dio resultados en la actualidad la agricultura permite que aproximadamente 700 personas tengan empleo Barrasiega produce caña mango plátano y cebilla certificada de maíz es impresionante ver el trabajo que se genera en la zona y el amor que la población le pone porque así garantizan sus ingresos fuera bueno es que ayudarle a la gente por lo menos si hay alguna zona a hacer de estos proyectos para poder que los muchachos busquen y haya ingresos para que ellos anden más tranquilos en este lugar hay un mandamiento el trabajo dignifica al hombre y la mujer por eso familias enteras sudan de sol a sol ganándose la vida son jornadas que han alejado de malos caminos a muchos si acaso hubiera alguien pues está trabajando está trabajando y eso es lo que nos con mucho gusto podemos decir pues que que con trabajo si se puede controlar muchas cosas negativas del salvador barra ciega es hoy en día un referente de buenos cultivos en la zona occidental del país pero más que todo un ejemplo claro que por medio de la agricultura también se puede combatir la delincuencia para cosechar tranquilidad con imágenes de Alfredo López Julio Guevara noticiero hechos trabajo y apoyo a la educación fórmula que en barra ciega ha dado resultados positivos en este lugar se comienza a trabajar desde los 18 años pero los jóvenes de esa edad también son apoyados para que continúen superándose académicamente la cooperativa barra ciega tiene programas que le han permitido a caballeros y señoritas terminar sus estudios de bachillerato y hasta universitarios algunos han tenido la suerte que hasta empleo han logrado obtener nos ha dado oportunidades de poder salir puestos de trabajo de poder salir a estudiar también nos ayuda a desarrollarnos y pues en buscar otras oportunidades también aspectos que a este lugar lo hacen diferente y todo gracias a la unión de la población por mantener a los jóvenes alejados de cualquier mal también se impulsan estrategias que le permiten a los habitantes estar seguros por ejemplo para entrar a barra ciega se debe cruzar este portón de seguridad donde todas las personas son identificadas tampoco no cualquiera va a entrar así a hacer cualquier hecho y va a poder salir libre porque siempre lo identifican ahí barra ciega va por buen camino y la meta es continuar generando fuentes de empleo aprovechando estas parcelas que con el trabajo que generan les permite vivir en paz la agricultura como herramienta para prevenir la delincuencia barra ciega lo logró aquí la población vive tranquila sin lugar a dudas son proyectos dignos de imitar a nivel nacional hasta aquí el agro gracias a julio guevara por este interesante informe del agro que semanalmente nos presenta cada lunes si gracias julio siempre un contenido muy interesante y de veras un trabajo enorme que lleva la confección de estas piezas producidas por julio guevara desde el desplazamiento mismo hasta el lugar donde se realiza el trabajo de campo es decir el levantamiento de imágenes las entrevistas y la presencia misma de julito ahí y el regreso en un trabajo de edición espectacular también que nos regala todos los lunes con sus informes en la sección del agro así que muchas gracias a julio guevara por este este reporte nuevamente uno más que se suma a la biblioteca de la colección de sección del agro que tenemos aquí en noticiero hechos así es seguimos pendientes de los reportes de tráfico vehicular para usted que amanece sintonizando canal 12 y prefiriendo noticiero hechos para informarse de qué es lo que está pasando en las diferentes arterias pues siempre le invitamos a que nos siga no solamente a través de la pantalla de canal 12 sino que también a través de nuestras redes sociales porque ya estamos constantemente compartiéndole esta información si por eso vamos a verificar me confirman si estamos listos para enlazar entonces con nuestros compañeros de sonora fm a esta hora ¿saben qué? vamos a ir a la pausa y regresamos con más ya están alistándose y ajustándose bien todos para traerles ese enlace más adelante hacemos una pausa le pedimos que sea con nosotros mire que falta los deportes faltan los Oscar Lorena Mengíbar ha pedido especialmente hoy 10 minutos de sección 15 a Carolina Baisa le estamos diciendo aquí que le dé 15 minutos de sección hoy para hablar de todo lo que dejó la entrega de los Oscar bastante bien interesante pero ¿sabe qué? vamos a hacer cambio otra vez porque esto es en vivo vamos con radio ahora sí seguramente nuestros compañeros Armando Godoy y también Henry Rubin estuvieron pendientes de la entrega de los Oscar ellos han de haber tenido su favorito lo han de haber visto que le abregó también que ya está en una sucursal de super selectos trasladamos la señal hasta la cabina de Sonora FM 104.5 compañeros buenos días está Hechos AM vamos a esperar ahí que nos dé la señal Carlos ¿cómo estás? buenos días qué gusto saludarte igualmente Armando mi estimado Henry hablaba de que ustedes bueno sobre todo Henry que es muy dado a esto de las artes histriónicas también porque es artista ¿no? sí me escucha Armando me escucha Henry felicidad de Henry me dijeron que te fueron a ver también en Romeo y Julieta adelante compañeros así es Carlos gusto saludarte gusto saludarte precisamente nos vamos a lanzar con la periodista Kelly Abrego nos tiene importante información desde Super Selectos buenos días compañeros y buenos días a todos los albadoreños que nos sintonizan me encuentro en Avenida Masferrer y Séptima Calle Poniente frente a Super Selectos Santa Emilia les cuento que a esta hora el tráfico está pesado en algunas zonas pero la buena noticia es que en Super Selectos encuentras seis para las cuatro es decir seis productos que tienen el 40% de descuento para que ahorres como nunca lo has hecho si está circulando por la Avenida Masferrer y Séptima Calle Poniente aprovecha y pasa por Super Selectos Santa Emilia porque seis para las cuatro tiene el 40% de descuento en seis productos diferentes cada día no pierdas la oportunidad pasa ya por Super Selectos y aprovecha para ahorrar con el 40% de descuento esta oferta es válida a partir de las cuatro de la tarde y vamos a mostrar cómo se encuentra el tráfico vehicular a esta hora de la mañana para quienes circulan sobre la Avenida Masferrer y se dirigen hacia el Redondel Masferrer o van buscando la Avenida Jerusalén o el Paseo General Escalón van a encontrar bastante despejado sin complicaciones para poder circular sobre esta zona ya ustedes pueden observar que pueden pasar sin ninguna complicación bueno para quienes van buscando el Redondel el Lucero también de igual forma el tráfico completamente fluido no hay problema para circular usted va a pasar muy rápido sobre esta zona si el tráfico vehicular a esta hora de la mañana sin embargo en horas de la tarde esto cambia bastante el panorama se vuelve un poco más complicado en cuanto al tráfico vehicular y por eso le hacemos a usted la invitación para que pase por Super Selectos haga un alto en el tráfico y aproveche estas grandes ofertas compañeros con esto regreso con ustedes por supuesto así que hoy sí les queremos desear feliz día que la pase bonito y súper lindo súper rico y antes de esto todavía estamos ahí en el enlace noticiero hechos mi estimado Carlos Artiga muchas gracias Kelly gracias por estar pendientes de todo el tráfico por ahí y por supuesto Carlos aprovechar las súper promociones de Super Selectos Carlos feliz día Kelly muchas gracias gracias me escuchan Armando y Henry hasta ahorita te escuchamos que bien sabe les quería comentar algo rapidito nada más Henry felicidades me hablaron de tu trabajo en teatro también muchas gracias en Romeo y Julieta y supongo que estuvieron pendientes de los Oscars todos por supuesto me quedé ahí medio pendiente fijativo quería que ganara o Lady Gaga yo creo que se merecía el Oscar Lady Gaga más adelante vamos a hablar de todo eso Lorena está lista Kelly un saludo también hasta allá donde se encuentra en la avenida Maferrer y un saludo a todos en cabina de Sonora gracias a Super Selectos por este enlace también compañeros un gusto saludos gracias saludos vamos a la pausa ya regresamos la que fue ganadora de la mejor canción para una película shallow interpretada por Bradley Cooper y por Lady Gaga está en el cine esa película ahorita aquí en El Salvador todavía y también Grimbo que la que ganó mejor película hay que verla así concluimos gracias por habernos acompañado feliz luna